Sigo sin peinarme, tomando cerveza y andando en mi bicicleta Sigo dejando migajas entre las sábanas de madrugada Sigo igual de neurótica, pero bien intencionada Y si te fuiste por eso, vuelve y prometo amanecer peinada Vuelve y dejo de arañar nostalgias, vuelve y se acaban las migajas Porque extraño incluso tus amplios defectos Porque extraño incluso un otro pleito Porque extraño tus necios cabellos, tu risa, tu boca, tus dientes disparejos Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 y prometo salir del escombro Vuelve y cada 28 me escondo Vuelve y dejo de estar tan loca Vuelve y déjame entrar por tu boca Vuelve y déjame entrar por tu boca Vuelve y dejo de estar tan loca Vuelve, vuelve Vuelve y dejo Vuelve, vuelve Vuelve y vuelve Vuelve y dejo Vuelve y dejo de estar muy bien